Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal Músicos al Día. En esta ocasión vamos a aprender a cómo tocar la canción Vine a adorar a Dios, el sol mayor. Los acordes que lleva la canción son Sol mayor Re con Fa sostenido Mi con Sol Re mayor Do mayor Sol con Si Do con La Do sobre Re Pensamos lo mismo Para entrar a la parte del coro Pasamos un Do Do sobre Re Re con Si Mi con Sol La con Do Do sobre Re Sol mayor Sol con Fa Y Y repetimos lo mismo, que hoy en día solo lo hace El vino a mi vida Un día muy especial Un día muy especial El vino a mi corazón El vino a mi vida Y ahora sé que sea Que dijo Hijo mío Yo nunca te dejaré Vine a adorar A Dios 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 Hombre, vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida, un día muy especial, Él vino a mi corazón, y ahora sé que es real, me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré, vine a adorar a Dios. Me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida, un día muy especial, Él vino a mi corazón, y ahora sé que es real, me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, y Él vino a mi vida, un día muy especial, Él vino a mi corazón, y ahora sé que es real, me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Sí. Sí. Gracias por ver el video.